A la vez antes, registren esta fecha también, porque finalmente debutó como modelo, les pidió conocer su historia a través de las redes, de TikTok, después con las declaraciones que ella hizo, de estas ganas de participar. Bueno, desde que todo nació, le contamos a la gente con la intención de entrar a hacer ese casting de Vogue, para modelar. Y muchos decían, como que era mucho, la aspiración, digamos, directamente, pero la verdad que tuvo su repercusión. Y después ella misma también. Es que generó, me parece que lo interesante que sucedió con ella es eso, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y no tengo frontera. Y ella puso todo lo que tenía a su servicio, digamos, para mostrar que es una chica real y divina. Es que muchas veces, digo, para la gente, me parece que fue una gran enseñanza para muchos niños y adolescentes que desean algo en la vida. No solamente, digo, entrar a la televisión o pertenecer al medio o al modelaje, sino con las ganas de querer ser algo y hacerlo, digo, ir por eso, ir a buscarlo. Y tener esa cosa, claro, y también tener ese valor agregado, no de decir, porque algo tiene. Y es por eso que siempre se destacaron los mensajes, por ejemplo, de Maradona, con que su sueño era cuando era chiquito jugar en tal lado, el de propio Messi. Vos fijate después, ¿no? Sí. Cómo se fue cumpliendo. Bueno, agendemos, digamos, a esta joven que debutó. ¿Y quién te dice que tal vez puede estar bailando también? Hablamos con ella. A ver qué nos decía Anabella. Anabella, ¿cómo va? Bienvenida a los memes. Gracias, un gusto. Bueno, ¿qué sensaciones? ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Defile? Increíble. Estoy muy nerviosa, capaz por eso se me ve muy neutra, muy introvertida, porque estoy tratando de aprender todo lo que estoy viendo a mi alrededor. Y nada, pero muy contenta, muy agradecida, obviamente. Y una parte de mí está gritando de felicidad. De a poquito, ¿no? Porque imagino que es todo nuevo. ¿De a poco te vas a ir acostumbrando a estar en los medios? Claro, sí, a poquito. Es todo un proceso, obviamente, disfrutándolo con los pies en la tierra, pero sí, todavía me cuesta bastante estar en los medios de las cámaras. Me pongo muy nerviosa, porque, o sea, es diferente al tener una cámara y en la cual yo tengo que posar y entrar en ese personaje. Pero a la hora de hablar así, no, me cuesta muchísimo. Yo soy más de escribir. Para mí todo es súper distinto, pero a la hora de posar sale algo de mí que no sé de dónde sale. Es un poder y cambia de persona, ¿ah? Porque yo me veo y digo, es otra persona, pero no lo digo así como, ah, creída. No, no, no. Es increíble cómo sale como esa diosa interior que todos tenemos. Y es algo que buscabas de chica, ¿no? Modelar, hiciste casting, contabas que te costó mucho. Sí, un montón. Desde chiquitita, o sea, es como que tenía ese sueño, qué lindo. Lo veía muy lejano, imposible, y no me sentía bienvenida para nada. Pero hace seis meses que empecé a ir a casting, de acá a allá, voy, le meto, pero siempre rechazada de todos lados. Muchas veces me pasó que me decían, no, porque sos muy bajita, no, porque estamos buscando otro tipo, otra piel. Y nada, es re triste, obviamente. Pero bueno, qué sé yo. A ver, yo seguí, intenté y sigo intentando, porque obviamente esto recién es el comienzo y hay que estudiar y trabajar mucho. Y además con el bailando. Ojalá que se dé, supongo. Yo dejo que las cosas fluyan, pero me encanta. Me encanta, me encanta escuchar la historia de Anabel Sánchez. Le voy a aprovechar para mandarle un beso a su madre y a ella, que ya se los había prometido en un vivo que estaba haciendo la semana pasada. Porque es una historia muy interesante, es una historia, la escuchaban a ella hablar de lo que le pasaba en los diferentes castings. Y esto para todas las personas, que los no, no nos deben condicionar. El no tiene que ser bueno, a ver qué podemos hacer para transformarlo, para transformar este no en sí. Y es lo que hizo ella, es no bajar los brazos, seguir apostando por su sueño y darlo absolutamente todo. Muchas veces puede, hay veces que no funciona, hay otras que sí, pero lo importante es no quedarse con el intento. A mí lo que me gusta de la vida de Anabel, por sobre todas las cosas, es una vida que está atravesada por muchas violencias. Su madre se hizo cargo de la familia, pasaron muchísimas necesidades, pero sin embargo es una familia que está muy unida. Algo que me partió en el corazón, pero de emoción, fue cuando ella firmó su contrato con la agencia de modelo. Y nos estaban esperando los tíos para festejar y abrían champán y brindaban todo junto. Y me parece que es hermoso lo que mostró esta familia, así que le deseamos todo lo mejor. Y me encantaría poder tenerla acá y que sea participante del Bailando. Porque la verdad que la televisión se merece una participante como ella. Está confirmada para el Bailando, ya la confirmaron Marcelo y Willy Paul, que son la agencia que la representan. Así que la vamos a tener acá cerca. Además me gusta que las redes hayan servido para algo bueno. En general siempre hablamos del hate de las redes, de la mananda. Y la verdad que el caso de ella se viralizó por la actitud que tenía. Es que le hicieron mucho hate. Pero la mayoría no. Pero lo que pasó fue tan potente lo que hizo ella que opacó todo. No, pero si vos veías los primeros tuits que se hicieron virales, destacaban la actitud de ella. Decían, mirá como desfila en su patio con una actitud como si estuviese en la pasarela más importante. Y eso también generó... Es lo que acabas de decir, me parece. Es la actitud de decir, no me importa dónde estoy, sino lo que tengo para ofrecer. Y dar lo mejor de mí en el patio de mi casa, en un desfile. Creo que desfiló ahora también el fin de semana. Ah, bueno, ¿dónde estaba yo? Sí, claro. Y me encanta que haya entrado a una agencia. Me gusta que haya entrado a una agencia importante porque en un momento cuando surgió ya la veía que muchas marcas ya le empezaban a decir, ¿te mando producto? No es que te mando producto. Acá yo le dije, yo le dije, yo soy muy consejera. Muy consejero que no me lo pida. Y decía, factura. Nada de amiga, amigas. Estaba con la de estas. Dije, ¿sabés una cosa? Vos tenés que facturar todo. Porque es así, porque es un trabajo. Esto es así, es unida y vuelta. Digo, vos subís, pero la verdad, facturando, porque le dije, hay que llenar la heladera. Claro. Siempre que llenar la heladera. Hay que pensar. Y es un buen consejo para los jóvenes, ¿no? Por más Anabel, que me parece que es interesante esto de ayudar a los chicos que están del otro lado y que tienen un objetivo y que no saben qué hacer. Bueno, ella lo hizo, lo logró. Vamos, adelante. Me parece que es usar hoy que está la posibilidad de las redes sociales. Me parece que muchas veces también, ¿viste? Cuando te vienen a preguntar los estudiantes de periodismo, ¿qué hago? ¿Dónde puedo llevar un currículum? En ningún lado. Porque los currículum, así como los reciben la puerta, los tiran a la basura. Hoy que está en las redes sociales, está buenísimo mostrar esto, mostrarse haciendo algo en las redes sociales. Pero cuanta, chicos, se lo voy a decir, en este año, en este año que estoy trabajando ya casi dos años va a ser acá en Intrusos, la gente que ha surgido con la información que tiran cada uno de ustedes, que la levantan y ya en su ticote, pues ustedes diciendo ta, 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 ta. Tienen programitas ahora. Tienen programas, entonces, ¿viste? Sí.